Es una demanda de la sociedad, la demanda de vivienda. Y bueno, asistimos al relanzamiento de lo que hoy se llama Procrear 2, que ayer el presidente Mauricio Macri lo relanzó al programa. Esta vez no es para construcción de vivienda, sino para adquisición de vivienda nueva, estrenada o usada. Solamente para compra. Solamente para compra. Lo que se pretende es que la gente de menores recursos pueda acceder a este tipo de plan, porque el primer Procrear, por los requisitos que había que reunir, la verdad que benefició a mucha gente, y bienvenido sea, pero de una franja más de clase media, que hubo casos paradigmáticos, que gente que construyó con un plan Procrear casas en barrios cerrados. No creo que haya sido la máxima cantidad, pero sabemos de gente que podría haber calificado para un banco privado, por ejemplo, para asistir a obtener un préstamo, y, sin embargo, obtuvo el plan Procrear en la primera versión. Estamos hablando de un nuevo plan que flexibiliza los requisitos, lo hace los requisitos más no tan exigentes, como para que gente que no tiene propiedad, porque uno de los requisitos es no tener ningún tipo de propiedad, o sea, propietario de ningún inmueble, tanto el aspirante al préstamo como su grupo familiar. En el grupo familiar estamos hablando de marido-mujer o convivientes, no hijos mayores de edad que convivan, ni otros adultos que también estén dentro del núcleo familiar o convivan en la misma vivienda. Estamos hablando de gente que percibe salarios netos, el grupo, los dos, entre dos salarios mínimos y cuatro salarios mínimos. Estamos hablando de entre un grupo de gente que cobra entre 13.600 pesos y 27.000 pesos, sumado los ingresos familiares con esa limitación, marido-mujer o convivientes entre sí netos. Por eso creemos que va a haber mucha más gente aspirante que pueda acceder a este préstamo en una tasa bastante baja, estamos hablando hoy de un promedio del 5% anual, que es a través de unidades de vivienda, es el préstamo que tiene que ver con la evaluación de los salarios, el índice, que hoy por hoy es muy bajo y tiene que ver también con las expectativas inflacionarias bajas que se vecina. Este proyecto está atado a eso. ¿Y un monto? ¿Cuál es el monto? Los montos son... Hay dos franjas de montos para el préstamo, de hasta un millón de pesos y un millón y medio. Una de las características del préstamo es que, como se lo publicita, es que es ABC. El préstamo tiene tres características o tres ejes que son fundamentales. Una es el ahorro, porque lo que hace el programa es financiar hasta el 90% o el 85% del valor de la vivienda. O sea, tiene que haber un ahorro familiar de un 10 o un 15% el valor de la vivienda. Una bonificación que el Estado va a darle una especie de subsidio al aspirante que tendrá que ver... El monto es hasta 300 mil pesos y tiene que ver si es soltero o hay hijos a cargo en la familia y después el valor de la vivienda. Va en función de eso. Pero el máximo, digamos, de ese subsidio va en 300 mil y el mínimo son 100 mil pesos. Después, esto es muy sencillo, el trámite se hace todo por Internet. Previamente tiene que generar el aspirante al préstamo la clave de seguridad social, que eso se hace a través de la página de ANSES. Una vez que tiene esa clave, que se hace algunas preguntas personales y se genera una clave con el número de CUIL de cada, digamos, aspirante. Una vez que se tiene esa clave, se entra a un formulario que está en la página de ANSES, un formulario que se llena a manera de declaración jurada con todos los datos personales del aspirante, del grupo familiar, donde se va a ver información personal y que, bueno, y ahí también lo que implica eso es aceptar las condiciones del programa Procrear 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!